¡Stock Battle! ¡POMIC! ¡POMIC! ¡Richter! ¡TRE! 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 Ahora sí, muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente challé en el micrófono acá y encargado del stream Viendo lo que vendría siendo Winner's Quarter Final A punto de pasar a Tupocho Hikari contra Lesos Tenemos un match bastante... ¿Cómo poder decirlo? Proyectiles contra Velocidad Presión encima Tiene que tener unos buenos paseos Hikari en este momento si quiere hacer algo Pero bueno, vamos viendo ya 35-67% Tres stock ambos jugadores PS2, la casita de todos Absolutamente de todos Spindlech directo Trata de buscar el fair, no lo va a conseguir Busca un poquito más el backer en estos momentos octagonales Pero no le puede conectar tampoco Hikari La está haciendo difícil poder entrar Meter un poco de daño más Lo que vendría siendo al Lesos Lo tiene fuera del state 55-94% Empieza a buscar un poco más la verdad 123-60% Ya casi a punto de morir Hikari Pero cuidado con la cadena que va a ser de las suyas Le va a ayudar enormemente Backdrop que no termina de matar todavía Gasta el Erdos y eso va a ser finiquitar Completamente con un fair La stock de Hikari A 60% mantiene entonces la presión En estos momentos Los proyectiles que empiezan a hacer de las suyas Trata de buscar con Efti No lo va a conseguir Trata de buscar nuevamente Con un 15% 69% Número chistoso para muchos Dash Attack Que pega el último hit Desde la espalda De la nuca Holy Water Que trata de hacer de las suyas Que no lo consigue Ahora sí que sí le dice Pero no cargó directamente el Down Smash Lo deja en 95% Holy Water una vez más Para cortarle la inspiración a Esquerizo Busca Spin Dash Tiene un Neutral Air Muy buena combinación de Spin Dash Into Upper Into Neutral Air Lo va a mandar para adelante 78% El Bumper que puede salir ahora El Bumper que no va a salir 97% 103% Sigue buscando Trata de conectar un poquito más Excelente Efti Para meter presión encima Directamente trata de buscar Un poco más Fer No Parece que no Fer a Efti Tratando de buscar un poco más La presión encima No lo está consiguiendo Como siempre había dicho Desde un principio No puede entrarle directamente Al Esos 128% 115% 195% 141 Marca nuevamente La presencia Al Esos ahí Con ese Bucker Directo en la segunda etapa En la segunda parte De la plataforma De PS2 Última stock De Hikari Tratando de defender Lo que vendría siendo Su último aliento Mete un poquito más de presión Va a mandarlo para adelante Con ese Eftro No es suficiente para matar todavía Spin Dash directamente Holy Water Que no va a ser de las suyas Nuevamente tenemos Los combates De Spin Dash Into Upper Ya está en 38% NER Que no va a conectar Spin Dash Que vuelve a cargarlo ahí En medio del Stage Como si nada Sin presión alguna Fsmatch Que no va a conectar 155% Tilts Que empiezan a salir Que tampoco conectan Bucker Directo en la plataforma Castigándole al Tech A 92% A 155% Vuelve el Esos Con ese AB Eftro Directo por parte De Hikari Monito de Castellonia Directo Haciendo de las suyas A 106% 115% Trata de buscar nuevamente La presión Bumper Que no quiere salir Prefiere esperarlo Un poco más arriba O Acker Directo a 131% Fsmatch Por si acaso le dice A 15 141% Marca nuevamente Ahí la presencia Tenemos NER Tenemos posible A Aper No Tenemos el Famoso Downthrow Lo deja donde mismo Con cuidado 164% 28% Rollin Que puede haber sido castigado Pero que no lo va a utilizar Til directo Con Ftil Y va a ser El 1 a 0 Para el SOS Tenemos cambio Por parte de Hikari Un poco Un poco Volver a la nostalgia Con lo que estamos viendo Ahora Hikari sacando Inkling Directamente Inkling Chaqueta amarilla Vamos a cambiar Acá El personaje Directo Ahí está Update Perfecto Uy Con cuidado Con cuidado Que casi no vuelve El SOS De esa Le mete la presión Por completo 52 37% Todavía le queda tinta Para utilizar Para hacer un poco De la magia Rollo Rollo Que va a conectar En nada Mantiene 67 Con 60% Busca nuevamente Tenemos ahí Los multi-hit Los pinta Este erizo Color amarillo Bombita Que hace de las suyas Vamos a cargar la tinta Molestar un poco más Bomba directa Rollo Que no hace de las suyas Backer A 121% Cuidado Con esa bomba Nuevamente Se está llevando Todas las bombitas De tinta Backer que no conecta 136 98% Busca nuevamente 103 136% A 152 ¿Quiere dejar algo? ¿Quiere setear? Me parece que no Busca a Backer directo No termina de matar Vamos con el Abbey Downer directo Al Stage Excelente DI Que acaba de meter ahí Abbey directo Empieza a molestar El bumper La vuelta Tenemos ahí El Downter Por parte de Inkle 114 187 Y ya era suficiente Vamos de nuevo Entonces Vamos de nuevo Dicen Para atrás Con ese Backer Directo Vamos a molestar Bumper directo Que va a pasar ahí De largo Mantiene la presión Le Sossi Consigue llevárselo 30% Solamente tiene De ventaja En este momento Hikari empieza A buscar La opción De poder salir De esa presión De encima Tenemos el rollo Directo F-Smash Que no conecta Le faltó Un par de centímetros Ahí Con 86 Con 86 El 39% Empieza a marcar Nuevamente El rollo Que lo manda Con ese Upper Upper Nuevamente Tiene 59% Spin De 81 Tu Backer 88 con 86 Cuidado Cuidado Neutral Lee No Fair Le deja en 96 86% Con 96 86 Marca nuevamente Se están Respetando Un poco Mucho Ahí en Plataforma Sobre todo Backer Que va a conectar Backer Que no conecta Backer Nuevamente Barredita de Backer Ambos jugadores Tratando de Llevárselo Cuanto antes Upper Que le va a conectar Fuertemente Justo con ese Backer Excelente combinación Y es la Segunda Stock Desaparecida De Hikari Empezamos Con lo de Spindach Into Upper Quiso buscar Upper Into Baker Nuevamente Pero no le va a Resultar 31 95% Busca Nuevamente Vamos Para adelante Le dice El rollo Que no va a hacer De la suya 70% Quiso Traear No le consigue Sale ganando El trae De Hikari A molestar Un poco más En la plataforma 101 115% Marca nuevamente El pase Le deja Ahí con ese Bumper No lo va a conectar Downtown Direct Con el 112 37% A molestar Un poco más Le dice Vuelve con ese Bumper Into Wall Jump Pero le termina Castigando Hikari Con ese Down No termina De matar A 145 Y el Vaker Obviamente Suficiente Para llevárselo 2 a 0 En el Global Al Bunce Duas ¿Qué es más fácil? Cuidado Es Volvimos entonces Volvimos a PS2 La casa de Edole La casa favorita para el world Uy, a dos por otros Epa, complicaciones ahí Por parte de Lesos Quien pasó de lleno Ya lo tiene en el 29% Hikari que empieza a molestar Un poquito más la presión Trata de buscar Holy Water Que no va a ser de la suya En esta ocasión 41%, 3 stock ambos jugadores Busca la presión en este momento Hikari busca poder entrar Y lo está consiguiendo 68, 12% Cargadísimo Spindage va a tener que cancelarlo Con un salto, con un down Quiso buscar el graph No lo va a conseguir 83% a 21 Se empieza a complicar la situación En este momento también Se busca igualar por parte de Lesos Pero Hikari no se quiere quedar atrás Mantiene con 95% Holy Water que va a conectar Pero que no conecta a ese down smash Lesos haciendo SDI hacia arriba Sabe perfectamente que tiene que hacerlo en Holy Water Para no llevarse ese tipo de cosas Ese tipo de combos Y poder estar un poco más vivo la verdad Ver directo botón de pánico No va a conectar 138, 148% Busca nuevamente 148 Pasa para abajo Neutral B que no conecta de lleno Backer que va a pegar directo en un parry cancelado Pero el F Tira ahí por parte de Lesos Haciendo de a las suyas Quiero buscarlo Quiero conectar F Un tanto estaleado F Ay, ay, ay El Fer, el Fer, el Fer Termina de llevárselo con ese Fer Lo va a buscar afuera Lo mantiene en 162% Rage de nivel 3 Este jugador está en este momento on fire Se niega a morir completamente Hikari que empieza a molestar un poco Con los Steel Holy Water directo Y en la clásica del libro La favorita también de este hombre Holy Water into Earth Steel Más que suficiente para llegárselo Hay que asegurar de forma rápida 10%, 7% Ambos jugadores En este momento la ventaja es para Lesos solamente por un 7% 22% El bumper que molesta Pero vuelve con ese cadenazo directo al stage 24% Vamos hacia arriba 39% Le manda directamente el cross Que va a saltarlo ahí 47% Con ese neutral 56% Trata de buscarlo nuevamente No lo conecta Empiezan ahí A quemarropa Ambos jugadores Tratar de hacerse daño La cruz Que empieza a salir a suyo La cruz 56% 36% Busca nuevamente con ese Upper into Waker 88% Ya se complica la situación Holy Water Que desaparece antes de que toque el suelo 45% 88% Vamos para arriba Le dice 1, 2 Segunda 109% 45% Busca nuevamente la presión Y hace Fer Más que suficiente Deja Vu Con la primera stop Consigue llegárselo Y esto es last stop Por parte de Hikari 2 stock para el SOS Quien está Con 62% Y metiendo daño Como nunca antes Salió combito Twitter Cuidado Cuidado que quiso Combito Twitter No lo va a conectar 107% 107% Lo deja más que todo Presión encima Neutral día Al escudo Eftel Eftel Nuevamente lo dice Tratando de ver Si holleaba el escudo Un poco más Y se lo terminaba de quebrar Pero no señor 67% 107% Busca nuevamente la presión Va a quedar ahí A 107% Le quiere meter el daño completo No lo va a conseguir 102% Vuelve con ese Docher Holy Water Que va a clanquear Directo con ese Spin Dodge Eftel Directo por parte de Hikari Y ya lo tienen Lasted Ambos jugadores Volvemos a Reister Por parte de Hikari De verdad 16% Holy Water Vamos con ese Batron No va a terminar De matar todavía Lo mantiene Con toda la presión activa Neutral D Le va a pegar de lleno 146 El Fer Que termina de matar Puede terminar de matar Y así es Se queda sin recursos Hikari Es un 3 a 0 Hikari Que todavía Puede ir por Losers Más Pod29 Losers 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 ¡Gracias!